Voy a mostraros de EAS West Hollywood String Diamond. Este paquete es un poco brutal porque tiene un volumen de datos de unos 300 gigas y para que os hagáis una idea pues esto es complicado poder almacenarlo. En primer lugar porque hay que descomprimirlo e igualmente hay que tenerlo también comprimido en almacenamiento. En definitiva nos puede ocupar lo que es casi un tera para tener movimiento de datos sin demasiada presión en cuanto al tráfico de información. Aquí tenéis básicamente lo que es todo lo que nos viene en librerías que ya digo que esto es brutal porque tenemos muchísimas articulaciones. Dentro de las familias de instrumentos tenemos muchísimas articulaciones distintas y bastantes y muy extensas. Muy extensos sampleados. Aquí estáis viendo esto es inmenso. Y aparte supuestamente pues también la calidad del sampleado es muy buena. Yo voy a tocar aquí un poquito de forma aleatoria porque además tengo que cargar los instrumentos y tardan un poquito. Voy a tocar algunos para que veáis cómo suenan e incluso veáis el realismo que tienen y ya está. Esto es para el que quiera o pueda o necesite trabajar con ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!